Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y desde España este vídeo de química que vamos a dedicar a la configuración electrónica. Hoy en concreto vamos a trabajar la configuración electrónica del Prometio o Prometio, que en algunos libros lo encontraréis así. Un vídeo en el que vamos a explicar la configuración electrónica, la abreviada, el diagrama de orbitales, vamos a aprender a utilizar el diagrama de Morel o diagrama de las diagonales y además vamos a explicar el dibujo del átomo. Un vídeo muy interesante que te invito a que veas, además si te gusta me puedes dejar un like o un comentario, lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal que crece todos los días con vuestro apoyo. Y ahora comenzamos. Configuración electrónica Podemos definir configuración electrónica como la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en diferentes niveles y subniveles de energía, pero para entender esta definición lo vamos a hacer ayudándonos del diagrama de Möller y del dibujo del átomo, ¿no? Porque en un átomo vemos que aquí en la zona central estaría el núcleo y aquí repartidos en estos niveles de energía estarían los electrones. Pues esos niveles de energía aparecen reflejados en el diagrama de Möller y es el que nos marca el orden de llenado dentro del átomo. Entonces debemos seguir para llenarlo estas flechitas, es decir, seguiremos las diagonales. Ese es el orden en el que entran los electrones al hacer la configuración del fronteo. Vemos que este diagrama tiene siete niveles de energía, del uno al siete. Yo os lo he apuntado aquí, niveles, siete niveles. Además hay unos subniveles de energía que son de cuatro tipos, subniveles del tipo S, del tipo P, del tipo D y del tipo F. Estos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado, es decir, cuando tengamos subniveles del tipo S como máximo vamos a poder poner dos electrones. Os tomáis nota y sabemos que cuando hay un S habrá dos electrones como máximo. Cuando tengamos un subnivel del tipo P van a ser seis electrones como máximo. Si tenemos uno D van a ser diez y cuando hay un F van a ser catorce electrones. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues ahora ya vamos a pasar a hacer la configuración electrónica de nuestro elemento, del prometio o prometio. Para ello necesitamos unos datos. Estos datos yo ya los tengo aquí y se extraen de la tabla periódica. Y son su símbolo químico que es una P y una M, su número atómico que es sesenta y uno y el número másico que es ciento cuarenta y cinco. Bueno, con estos datos nos tenemos que tomar nota del número atómico que es sesenta y uno para hacer la configuración. Entonces vamos a poner que Z, que es el número atómico, vale sesenta y uno. ¿Qué nos indica el número atómico en un elemento? Pues nos va a indicar los protones que tienen el núcleo. Es decir, vamos a saber que los protones o cargas positivas van a ser sesenta y uno. Y si partimos de un átomo neutro que no tiene cargas eléctricas, pues vamos a saber que los electrones van a coincidir el número con los protones. Es decir, vamos a saber que los electrones o cargas negativas van a ser también sesenta y uno. Además, podemos calcular también los neutrones que no tienen carga eléctrica y que van en el núcleo. Y para hacer los neutrones tenemos que restar el número másico redondeado, es decir, ciento cuarenta y cinco menos sesenta y uno. Y eso van a ser ochenta y cuatro neutrones los que va a tener este elemento. O sea, neutrones que no tienen carga eléctrica y van a ser ochenta y cuatro. Bueno, ahora ya tenemos aquí el dibujo del átomo. Aquí en la zona central podéis poner el nombre que es el promedio, el M. Y en esta zona central justamente van a ir los protones que son sesenta y uno, podéis tomaros nota, y los neutrones que son ochenta y cuatro. Y ahora por medio de la configuración electrónica vamos a ver cómo se colocan estos sesenta y un electrones en estos diferentes niveles. Vamos a comenzar entonces a hacer la configuración electrónica del promedio. Para ello nos tomamos nota del símbolo del elemento, que es una P y una M. Y entre corchetes. Y ahora ya nos vamos al diagrama de las diagonales y tenemos que seguir el orden de las flechitas. Os recuerdo que vamos a completar sesenta y un electrones. Entonces vamos anotando y ponemos un S2. Nivel 1, subnivel S, dos electrones. Y vamos a seguir las flechitas y sería 2S2. Os recuerdo que cuando tengamos subniveles S, como máximo se pueden poner dos y seguimos a la siguiente flechita. 2P6 y 3S2. Terminamos esta flecha y vamos a la siguiente. Y pone 3P6 y 4S2. Y terminamos esta y nos vamos a ir a la siguiente. Y pone 3D10. Los Ds tenían capacidad máxima de 10. Ahora 4P6. Si veis estamos siguiendo las flechitas. Luego 5S2 y seguimos allí. Y ponemos 4D10. Bajamos y ponemos 5P6 y 6S2. Ahora vamos a hacer recuento de electrones. En total hemos dicho que necesitamos poner 61. Vamos a contar 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 2, 20 y 10, 30. 36, 38 y 10, 48 y 6, 54 y 2, 56. ¿Cómo tenemos que poner? 61. Desde 56 hasta 61 van 5. Luego entonces, en el 4F, que es el siguiente que nos toca, que hemos terminado aquí, nos iríamos a esa flecha. En vez de poner 14, que es su capacidad máxima, necesitamos poner solamente 5, hemos dicho, para completar en total los 61 electrones del prometido. Ese sería ya la configuración electrónica. Esta configuración electrónica nos aporta una información muy importante, porque vamos a saber los niveles de energía que tiene este elemento. Vamos a saber que tiene 1, 2, 3, estos números que van delante nos marcan los niveles. El nivel más alto, que en este caso es el nivel 6, ese nos marca el periodo en el que va a estar en el elemento, es decir, va a estar en este periodo 6. Ya vamos a saber, con esto vamos a poder ubicar el elemento, entonces vamos a saber que está en el periodo 6. Y además vamos a saber que termina en F5. Cuando un elemento termina en F, vamos a saber ya que está en este grupo aparte de la tabla periódica. Pero ¿de dónde se saca este grupo aparte de la tabla periódica? Pues justamente de esta posición, que estando en el periodo 6, aquí está el lantano, justamente desde aquí se saca la primera fila de 14 elementos y justamente en eso que son las tierras raras o los lantanidos, justamente esa va a ser la posición. O sea que si lo tenemos que ubicar vamos a saber que va a estar en el grupo 3B, en este, este grupo es el grupo 3B, está en la zona de los Bs, 3B y va a estar en el bloque F. Hemos dicho, que es este bloque aparte que sacamos de la tabla periódica. Eso nos va a permitir ya ubicar a este elemento, que es el prometeo, y va a estar en esta posición. La primera que terminaba en F1 era el lantano, después el cerio, el praxeodimio, el neodimio y ahora aquí vamos a poner el prometeo. Ahora a continuación también vamos a hacer la configuración abreviada de este elemento. Para ello nos debemos fijar en el gas noble anterior, es decir, si sabemos que este elemento está colocado en este periodo 6, pues ahora nos vamos a fijar en cuál es el gas noble que está en el periodo 5. Los gases nobles ocupan este grupo 8 y el gas noble que está en el periodo 5 es el senón. Luego entonces debemos marcar dentro de la configuración del prometeo hasta donde llega la del senón, que es toda esta parte. Toda esta parte es senón y desde aquí ya haríamos la configuración abreviada. Entonces ponemos PM de prometeo y ya en vez de colocar toda esta parte que yo os he marcado, ahora vamos a poner el gas noble de referencia, que era el senón y añadimos esta parte final que justamente es la que no estaba en la configuración del senón, que sería 6S2 y 4F5. Bueno, a veces cuando veis las configuraciones electrónicas estos números los veis cambiados porque lo hacen por orden de niveles, pero yo siempre me gusta colocarlos según viene desde el diagrama de Möller, como habéis visto lo hemos llenado según viene el diagrama de Möller, que justamente termina en F5. Es que así se va a ver cuál va a ser el último electrón que entra en la configuración electrónica y nos va a permitir saber exactamente cuál será ese último electrón. Ahora a continuación vamos a hacer el diagrama de orbitales. El diagrama de orbitales es otra manera de expresar gráficamente la configuración electrónica. ¿Cómo se hace este diagrama de orbitales? Yo aquí os he representado ya la parte que corresponde al senón. Este diagrama de orbitales se hace, debemos copiar la configuración electrónica completa, luego como aquí está la del senón, ahora voy a añadir yo esta parte final que sería 6S y 4F. Para rellenar todas estas flechitas y líneas que yo os he dibujado, pues debemos hacer siempre cuando tengamos subniveles del tipo S, tienen una capacidad de dos electrones, luego hay que hacer la mitad de orbitales, siempre que tengamos del tipo S, vamos a hacer una línea encima o una cajita, como yo os he hecho aquí. Cuando tengamos subniveles del tipo P, que tienen capacidad para 6, pues 3 orbitales, 3 líneas. Cuando tengamos del tipo D, pues como tienen capacidad para 10, pues 5 líneas, 5 líneas horizontales o 5 cajitas. ¿Y cómo se llenan estos orbitales? Pues siempre, cuando los S va a entrar el primero en posición hacia arriba, que lo vamos a completar ahora aquí. Haríamos aquí una línea, como solamente es un nivel del tipo S, pues el primer electrón entra en posición hacia arriba y su spin vale más un medio y gira en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. El segundo electrón entra en posición hacia abajo y gira en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ahora cuando tengamos subniveles del tipo F, como ahora es este ya el último que teníamos que completar, vemos que tiene capacidad para 14. Hemos dicho que haremos siempre la mitad de orbitales, o sea, 7 cajitas como esta o 7 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. ¿Y cómo se van a llenar estas líneas? Bueno, tenemos que colocar en total 5 electrones, pero al rellenar este diagrama de orbitales, hasta que todos estos orbitales no tengan cada uno un electrón, no comienzan a entrar los siguientes. Me explico, va a entrar un electrón con la flecita hacia arriba y spin más un medio en el primero, otro en el segundo, 2, otro en el tercero, 3, 4 y 5. Con estos 5 ya hemos puesto los que teníamos y no habría ninguno con flechita hacia abajo porque hasta que todos no estuviesen con una flechita hacia arriba no entrarían los siguientes. Bueno, el último electrón entonces que entra a la configuración electrónica es este. Y su spin, como está con flechita para arriba, va a valer más un medio. Eso lo podéis tener en cuenta, puesto que luego cuando se hacen los números cuánticos hay que saberlo. Este es el último y su spin vale más un medio. Es el electrón diferencial, puesto que diferencia a este elemento del anterior y del siguiente. Bueno, con todo esto, con todos estos datos, ahora ya vamos a pasar a explicar cómo sería nuestro dibujo del átomo. Que por capas o niveles, hemos dicho que tiene 6 capas, que yo los he marcado aquí, este sería el núcleo. Y ahora vamos a ver cómo se distribuyen los electrones por medio de esta configuración electrónica. Y esto es muy sencillo, porque vamos a ver aquí, nivel 1 tiene 2 electrones. Luego este verde, que yo os he marcado aquí, tiene 2 electrones. Lo vamos a marcar aquí, que a veces la distribución de electrones por capas o niveles aparece debajo de los dibujos de los átomos con unos paréntesis. Entonces, como ya tenemos hecho el dibujo, vamos a ir marcando que en este primer nivel, nivel 1, tiene 2 electrones. Ahora, el segundo nivel, que es este rojo, lo vamos a ver aquí, que tiene esto, todo lo que lleva 2, nivel 2, tiene 2 y 6, 8 electrones. 2 y 6, 8. Luego va a tener 8 en este nivel 2, que es este. El siguiente nivel es este nivel 3, y vamos a contar todo lo que tenga 3 es nivel 3. O sea, nivel 3 sería estos 2 y este también. Y serían 2 y 6, 8 y 10, 18. Luego en este vamos a poner aquí 18, que sería este azul. Y ahora nos vamos al siguiente, que es el naranja. En este naranja es el nivel 4, y tiene 2 y también hay un 4. Este es un 2 y 6, 8 y 10, 18 y 5, 23. Luego en este siguiente nivel va a haber 23 electrones, que es el naranja que yo os he marcado aquí. El siguiente es el verde, entonces en ese verde ya va a ser el nivel 5. En este nivel 5 tenemos 2 y 6, 8. Y el último nivel ocupado por electrones es este nivel 6, que tiene solamente 2. Entonces el último nivel es 2. Justamente este último nivel es la capa de valencia, es decir, la última capa ocupada por electrones. Que a veces me preguntáis que cuáles son los electrones de valencia. Siempre que queramos saber los electrones de valencia, basta con fijarse en esta última capa y poner los electrones que hay en ella. Es decir, en este caso sería el prometio, pues podemos poner una P y una M y los electrones de valencia se representan con puntitos. Entonces, como tienen los electrones de valencia, eso serían las estructuras de Lewis del prometio y los electrones de valencia. Bueno, pues lista toda esta explicación, ahora a continuación te voy a dejar un breve resumen sobre la configuración electrónica del prometio. En este vídeo hemos trabajado la configuración electrónica del prometio. Para ello se ha utilizado el diagrama de Möller que indica el orden de llenado con electrones de los diferentes niveles y subniveles. Tomaremos nota de los datos de este elemento, de su número atómico, desde la tabla periódica, que es 61. En la tabla periódica los elementos representativos ocupan la zona A, los elementos de transición, la zona B y los de transición interna están en un bloque aparte en la tabla periódica. En ese bloque está nuestro elemento de hoy. Así, la configuración electrónica del prometio sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F5 y su configuración abreviada basada en la del xenón. Las filas horizontales de la tabla periódica se llaman periodos y son 7. Además hay 18 grupos o columnas. Estos cuatro bloques te ayudarán a ubicar los elementos, el bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro y el bloque F como un grupo aparte donde están los elementos de transición interna. Así, nuestro elemento de hoy, el prometio, estará en el periodo 6 y en el grupo E3B y será uno de los lantánidos y pertenece al bloque F. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a la configuración electrónica del prometio. Si te gustó, pues ya lo sabes, like y comentario y además te puedes suscribir de manera gratuita al canal. Te invito a ver esta serie de vídeos de configuraciones electrónicas de todos estos elementos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!